Gracias, presidente. Queríamos preguntarle qué valoración hace de Radio Nacional de España y, más en concreto, de sus servicios informativos. Gracias, señoría. Señor Pérez Tornero, tiene la palabra. ¿Qué va a decir un presidente, señor Mariscal? Orgulloso de la gente que yo despedía a Fran Sevilla en Prado del Rey. Se fue solo. El otro día casi pierde la vida. Yo creo que hay que felicitarse de ellos y del trabajo que hacen. Gracias, señor Pérez Tornero. Señor Mariscal, tiene la palabra. Bueno, más allá de su optimismo y orgullo y también del trabajo de los periodistas que están en Radio Nacional de España, desde Vox sí que queremos mostrar nuestra preocupación por la radio pública y, especialmente, por sus servicios informativos. Radio Nacional de España lo tiene todo para ser una radio de referencia en España. Cuenta con más de 100 millones de euros de presupuesto, una red de emisoras en todo el territorio nacional y corresponsales por toda España. Cuenta con las puertas abiertas de las instituciones del Estado y también con el respaldo de una historia de prestigio en el periodismo español. Aún así, ninguno de sus programas se sitúa entre los demás escuchados de las radios de ámbito nacional de nuestro país, ni en el periodo de lunes a domingo, ni de lunes a viernes, ni durante los fines de semana, cogiendo como referencia los últimos datos del EGM. Y a sus servicios informativos, ante los más escuchados, le pasa lo mismo. Los competidores del ámbito privado, con menos recursos económicos y humanos, ganan a la radio pública en audiencia. Desde Vox queremos que quede claro que sabemos que esta desconfianza de los españoles hacia Radio Nacional de España no se debe a los grandes profesionales que trabajan en la radio pública. Se debe, eso sí, a la utilización de su medio hermano, Televisión Española, por parte de los partidos del Gobierno como un aparato de propaganda que, por asociación, está dinamitando el prestigio de Radio Nacional de España. Usted, en el proyecto que presentó para participar en el concurso público que le hizo presidente de Televisión Española, decía, y abro cita, se promoverán alianzas estrechas entre programas de Televisión Española y de Radio Nacional y se buscarán fenómenos y retroalimentación entre la radio y la televisión de la corporación pública. Y desde Vox le pedimos que no lo haga, que aleje a Radio Nacional de España de las malas prácticas que se dan en Televisión Española. No transmita la peste de la manipulación y la desconfianza que hay en Televisión Española a Radio Nacional de España. Los españoles se merecen una radio pública de la que puedan sentirse orgullosos y unos servicios informativos en los que puedan confiar. Ya que Televisión Española está perdida, convierta a Radio Nacional de España en un refugio de neutralidad y de calidad. ¿Qué procedimientos se emplea para la preparación de la respuesta? Nosotros respondemos casi 1.500 preguntas por año. Del Grupo Vox hemos respondido 571 preguntas y lo hacemos movilizando todos los recursos que podemos, ¿eh? Para que la información sea transparente y plural. Gracias, señor Pérez Torneros. Señor Sánchez del Real tiene la palabra. Bueno, pues transmítale mi nombre al equipo que prepara esas respuestas. Mi agradecimiento porque somos, evidentemente, todo es el grupo que más la lata les damos, esos que hacemos nuestros deberes. Bueno, por la cifra que ha dado. Bueno, vamos a ver. El otro día que se produjeron… Usted y yo somos tanto docentes como hemos sido periodistas. Pues aquí el otro día en la sesión se produjeron… Y me sorprende, porque habiendo ese procedimiento, aquí se produjeron dos verdades, cuatro mentiras y una injusticia. Dos verdades. La primera, la que comentó mi compañero Manuel Mariscal de que en el programa que se estaba comentando en aquel momento se había llamado a nuestro partido populistas, ultranacionalistas y extremistas. Usted contestó, primera mentira. He leído la transcripción literal del programa. Está, diario de sesiones. He leído la transcripción del programa. Primera respuesta a Radio Televisión Española. De esas 500 que le preguntamos, una entró y nos contestaron ustedes. No disponemos de equipo de transcripción. Es imposible que usted hubiera leído una transcripción que hiciera así con un papel cuando nos dijeron que no hay una transcripción. Segunda, no hay nada de lo que usted hizo en el programa. No hay nada de lo que usted hizo en el programa. Nos mandan un documento, que sí es el documento de trabajo, no una transcripción exhaustiva y yo hubiera pasado con que usted lo hubiera abierto y hubiera visto. Página 1. Una ultra, 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 ultraderecha. Es ultraderecha. Populismo ultra, ultraderecha. Ultraderecha en Europa. Ultraderecha es de tal calibre. Esa ultraderecha forma parte del Gobierno. Ultraderecha y que ahora empieza. Tenemos ultraderechas de la ultraderecha. Ultraderecha. Nueva ultraderecha. Extrema. Se habían aburrido ultraderecha. Extrema. Extrema. Ultraderecha. Ultraderecha. Extrema. Ultraderecha. Extrema. Populismo. Extrema. Segunda mentira. Porque usted dijo que no había. Y yo me limité a decirle que usted había mentido sede parlamentaria, porque nosotros habíamos visto el programa y entendíamos que usted tiene un procedimiento. Entonces, el problema es, si esto ha pasado por un error humano, yo le perdonamos, porque somos gente generosa y entendemos que alguien viene aquí, se aturulla y usted se equivocó. Y el señor presidente también de esta comisión se equivocó, porque no tenía todos los datos. Ahora tenemos todos todos los datos. Y le perdonamos, porque somos así de ultras, extremos y populistas. Ahora, lo que sospechamos es que probablemente, en defensa de algunos en su cadena, usted recurrió a la mentira, porque la documentación que le había preparado a su equipo y que nos han mandado está perfectamente preparada, está perfectamente preparada. La transcripción mínima, no total, nosotros sí tenemos la transcripción total. Usted le dijo por segunda vez a mi compañero, eso no ha aparecido en la transcripción que tenemos. Todo eso, revíselo, porque esa es la verdad. Y la verdad no tiene intereses ni opiniones. La verdad es la verdad. Y cuando uno mete la pata, deberían pedir perdón. Deberían pedir perdón. Gracias.